Con todo el amor y el afecto para mi hermosa tierra de Yucay Yucay la dulce niña de mis ojos, mi gajita de cielo hecha ciudad Permíteme rendirte esta humilde pleitesía Permíteme de a poco descifrar tu bello encanto Cobijado en tu lecho como un niño ante su madre Permíteme decirte lo mucho que te quiero Cantarle a tu graneta, tu historia milenaria Tu herencia incomparable, labrado en piedra azul A tu hermosa mamita, bondadosa y bonita Tus siete santas cruces, tus sentinelas son Oh, oh, oh Como no reclinarme rendido en tus encantos Paraíso natural, jardín de nobles incas Como no de inspirarme los versos más sublimes Si tú eres la carita de nuestra Pachamamba Así eres mi terruño, amada por el mundo Orgullo de tus hijos, orgullo del Perú La bella capital de mi valle sagrado La reina indiscutible, a ti va mi canción Yucay de mis amores Yucay de mis sueños Bendita tierra mía, a ti mi devoción Bendita tierra mía, a ti mi devoción Con todo el amor y el afecto Para mi hermosa tierra de Yucay Yucay la dulce niña de mis ojos Mi gajita de cielo hecha ciudad Con todo el amor y el el afecto para mi hermosa Bendita tierra mía, a ti inflación Bendita tierra mía, a ti mi devoción ¡Gracias!